En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar. Amado Dios, fuente de toda abundancia y provisión, vengo ante ti con humildad y gratitud en mi corazón. Reconozco que eres mi pastor y que nada me faltará. Te pido tu bendición en mi vida financiera, para que pueda manifestar la prosperidad que tanto anhelo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Me hace descansar en campos verdes. Llévame junto a aguas de reposo, refresca mi alma. Guíame por sendas de justicia por amor de su nombre. Querido Dios, siento tu presencia consoladora a mi lado. Sé que estás conmigo en todo momento, y que suplirás todas mis necesidades. Te pido que me guíes a los verdes pastos de la oportunidad financiera, donde puedo encontrar abundancia y éxito. Derrama tu sabiduría divina sobre mí, para que pueda tomar decisiones sabias sobre mi dinero. Guíame por los caminos de la justicia financiera, permitiéndome usar los recursos que recibo con sabiduría y generosidad. Ayúdame a tratar el dinero como una herramienta para crear una vida plena y ayudar a quienes me rodean. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me consuelan. Tú preparas una mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda. Mientras preparas una mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos, te pido que me permitas superar cualquier obstáculo o adversidad que se me presente financieramente. Capacítame para enfrentar el miedo y la incertidumbre con confianza, sabiendo que estás ahí para mí. Declaro con fe y determinación que el bien y la misericordia seguirán todos los días de mi vida. Creo que la prosperidad y la abundancia están a mi alcance, ya que confío en tu infinita sabiduría y amor. Gracias por escuchar mi oración, amado Dios. Recibo con gratitud las bendiciones financieras que tiene reservadas para mí. Que pueda ser un canal de prosperidad y bendición para los demás al compartir generosamente lo que recibo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largo tiempo. Dios, a medida que profundizo en la esencia del Salmo 23, reconozco que tu presencia es constante e infalible. En este momento le pido que disipe cualquier inquietud o ansiedad con respecto a mis finanzas. Dios, ayúdame a liberar cualquier bloqueo o creencia limitante que pueda estar impidiéndome prosperar. Me empodera para cultivar una mentalidad de abundancia donde realmente creo que soy digno y puedo atraer y administrar el dinero sabiamente. Oh Dios, dame discernimiento para reconocer y aprovechar las oportunidades financieras que se cruzan en mi camino. Concédeme la claridad mental y la intuición para tomar decisiones financieras sabias y beneficiosas. Me ayuda a invertir mi tiempo, energía y recursos de manera productiva, cosechando resultados prósperos y duraderos. Como el Salmo 23 describe tu bondad y misericordia que nos acompañan cada día, te pido que tu gracia y favor se derrame abundantemente en cada área de mi vida. Abre las compuertas de la abundancia para que pueda experimentar una vida financiera plena y próspera. Les agradezco de antemano las bendiciones financieras que vendrán en mi camino. Te agradezco por suplir todas mis necesidades y permitirme ser un canal de bendición para los demás. Ayúdame a compartir generosamente la riqueza que recibo, contribuyendo al bienestar y progreso de quienes me rodean. Amado Dios, me entrego a ti, confiando en tu amor incondicional e infinita sabiduría. Amado Dios, me empodera para prosperar no solo financieramente, sino también en todas las áreas de mi vida. Que puedas ser un testigo vivo de tu poder transformador y tu bondad manifestada en mi viaje financiero. Reafirmo mi fe y gratitud por todo lo que eres y por todo lo que has hecho en mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que esta oración traiga más fuerza y expansión a tu intención de atraer dinero y prosperidad a tu vida. Que la presencia de Dios esté siempre contigo, guiándote a una vida financiera plena y abundante. Querido Dios, mientras permanezco en comunión contigo, te pido que fortalezcas mi resolución y confianza para manifestar prosperidad en mi vida. Ayúdame a cultivar una mentalidad de éxito donde creo plenamente en mis capacidades y en las oportunidades que se me presentan. Libero todas las creencias limitantes y pensamientos negativos que pueden estar bloqueando el flujo de dinero en mi vida. Me permite desarrollar una relación sana con la riqueza y el dinero, reconociendo que son herramientas para mi crecimiento personal y para cumplir mi misión en este mundo. Querido Dios, pido tu guía divina para que pueda usar la prosperidad que atraigo con sabiduría y responsabilidad. Me ayuda a tomar decisiones financieras que se alinean con mis más altos valores y propósito. Me permite administrar el dinero sabiamente, invirtiendo en proyectos que no solo me benefician a mí, sino también a la comunidad que me rodea. Mientras preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, te pido que me concedas la capacidad de superar cualquier desafío financiero que pueda surgir. Fortalece mi resiliencia y determinación para perseverar ante la adversidad, sabiendo que tu amor y protección están siempre conmigo. Te agradezco, amado Dios, por tu generosidad y provisión constante en mi vida. Gracias por todas las bendiciones financieras que ya he recibido y por todas las que vienen en camino. Los recibo con gratitud y humildad, sabiendo que son fruto de tu infinito amor y de tu fidelidad. Que tu luz divina guíe cada paso de mi camino financiero, que pueda ser un canal de prosperidad, esparciendo generosidad, bondad y compasión dondequiera que vaya. Permíteme contribuir a causas nobles y ayudar a los necesitados, compartiendo mi abundancia con amor y gratitud. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, afirmo y agradezco todas las bendiciones financieras que fluyen en mi vida. Amén.